Este remedio conseguirá aclarar por lo menos un tono o dos de su cabello si lo van haciendo de forma constante de dos a tres veces por semana y es totalmente natural. Además no perjudica nuestro cabello. Para ello van a necesitar un vaso de infusión de manzanilla o media taza si lo quieren más concentrado. En esta parte es importante conseguir polvo de limón. Yo lo tengo ayubédico. Pero en muchos supermercados los venden para hacer pasteles. Si no usen ralladura de cáscara de limón, rallando tres limones en casa. La cáscara tiene más poder aclarante y no reseca tanto como el jugo porque no tiene esa acidez. Al contrario, hidrata bastante. Luego solo tendrán que añadir una dos cucharadas de miel. Y revolver todo muy bien. Aplicar por el cabello húmedo con la ayuda de una paletina, o bien lo pueden poner en un spray. Siempre antes de lavar su cabello por una hora. Pero lo ideal es dejarlo actuar tres horas. Finalmente lavar. Sequen su cabello al solo con una secadora a una temperatura media para potenciar el efecto. Y hoy mando saluditos y felicitaciones a Carla García, que es su cumpleaños. Y en el jueguito del día de hoy, ¿qué peinado le quedó mejor a Barbie, lacio o rizado? Déjenme saber en los comentarios. Suscríbanse Belleza Natural con Luli, y a mi otro canal la comunidad del cabello largo. Comenten, compartan, like si les sirvió y consigan la belleza de la naturaleza. Magia de hadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!